Nueva cita literaria en la Biblioteca Municipal. El otoño literario sigue desnudando hoja a hoja a nuestros escritores más cercanos y el viernes el turno le llegaba a Luisa María Martín. Con ilustraciones de Antonio Suárez, nos presentaba en esa tarde lluviosa, nanas de luna. Arriba en el monte, muchas estrellitas estarán también. No quieren perderse, la juerga esta vez, habrá cante y baile, y muchos aleos, muy iluminados, estará hoy el cielo. Estará hoy el cielo. Buenas tardes. Estoy aquí en el otoño literario de Aracena para jugar, cantar y leer con los niños y con mi última publicación, nanas de luna. Es el tercero de una trilogía, el tercero de una trilogía que, bueno, las portadas las he dedicado a los astros que de alguna manera mueven nuestras vidas, las vidas de los niños. Empiezo con la luna, nanas de luna. Tengo otro que se titula Rimas de mar, dedicado al planeta azul, al planeta agua, a la tierra. Y otro que es Versos de sol. Entonces aquí recojo, en las portadas de los tres libros, como te decía, los tres astros que son tan importantes en nuestra vida, la luna, el sol y la tierra. Y este libro, pues, tiene, consta de poemas, la mayoría de los poemas están musicados, tienen canciones. En los códigos QR que lleva el propio libro están esas canciones. Los poemas están musicados por Juan Pín, que es un maestro de música, ya jubilado como yo, yo también soy maestra, y de Ayamonte. Y a él, bueno, le gustaron tanto que prácticamente todos los poemas tienen su canción. Y luego al final están las nanas de este libro, que son diferentes, son distintas a las que tengo en otros. Son cuatro nanas. En esta ocasión la música la han puesto cuatro músicos diferentes. La nana de luz, la música y las voces son de un grupo de Sevilla, se llama Fábrica de Sueños. La nanita nana, la música y la voz son de Sonia, una chica que es maestra de música de Huelva. Abu es una nana dedicada a los abuelos, la música y la voz son de un maestro de música de Trigueros. Y queda otra, que no me quiero olvidar, que es Clara. Clara es otra nana, también música y voz originales, de un maestro de San Juan del Puerto. El se hace llamar, bueno, al final del libro hay una página de créditos donde están los nombres de todos estos músicos, cantantes, de todos los que han colaborado con Antonio y conmigo. Bueno, y él es Antonio, es el ilustrador, es la persona que ha hecho estas ilustraciones, con estos dibujos maravillosos, que le dan color y le dan vida, de alguna manera, a estos poemas. Y bueno, esta tarde venimos a leer, a jugar y a cantar con todos estos niños que nos están esperando ya y que, bueno, pues vamos a empezar ya mismo. Público infantil, en la Biblioteca José Andrés Vázquez, para participar en la lectura de esta trilogía. Bueno, a ver, yo soy maestra, como os decía antes, y para mí descubrir la poesía con los niños pequeñitos, con los que empecé a trabajar, pues se me abrió un mundo mágico y fundamental para la lectoescritura. Son textos muy cortitos, que los niños no se aburren para leer y escribir, son fantásticos. Y empecé a tirar de ellos, pues de Gloria Fuertes, de Lorca, de Alberti, de Machado. Pero luego ya, pues, ellos me motivaban, o sea, el día a día en la escuela a mí me motivaba. Y empecé a escribirlo yo. Me animaron amigos, familiares, a que publicara. Y la verdad es que, bueno, tengo esta trilogía que os he dicho, pero también hay un libro maravilloso, es todo de nanas, se llama Nanas para dormir a la luna. Y tengo uno de adivinanzas, adivinanzas del siglo XXI, se titula Adivitijo. Y hay uno para niños un poco más mayores, para adolescentes, apuntes para un poema. Ese tiene unas ilustraciones maravillosas de Gabriel de la Riva, que es profesor del Instituto de Aracena. Y, bueno, pues la verdad es que empecé a publicar en 2009 y hasta ahora, sin parar, muy buena acogida. Hacemos talleres en los colegios y en los institutos. Y estoy encantada, la verdad es que sí. ¿Dónde podemos encontrarlas? Eso, sí, os iba a decir que las librerías de Aracena todas las tienen, pero todas las tienen, además, todos los libros. Es posible, si no, pues se pueden encargar y están en poco tiempo. Pero yo el lunes voy a estar en la librería de Aracena firmando toda mi obra, por si alguien, porque la verdad es que un libro es el mejor regalo que podemos hacer un niño. Y ahora que se acerca Papá Noel y los Reyes, poquito después, pues yo animo a todo el mundo a que regale libros. Todos los libros. Me he pronto esta noche. Porque va de fiesta. Porque va de fiesta. Arriba en el monte. Arriba en el monte. Muchas estrellitas. Estrellitas. Estarán también. Estarán también. No quieren perderse. No quieren perderse. La fuerza esta vez. La fuerza esta vez. Abracante y baile. Abracante y baile. Y muchos aleos. Y muchos aleos. Muy iluminados. Muy iluminados. Estará hoy el cielo. Estará hoy el cielo. Ay qué bien. ¡Ay qué bien! ¡Ay qué mal! ¡Ay qué bien! ¡Ay qué bien! Gracias.